Desde la Secretaría de Turismo del municipio de Santa Rosa, convocan a Gastronómicos del Valle a presentar una propuesta para participar del evento que se realizará los días sábado 12 y domingo 13 de octubre. Los interesados deberán presentar una propuesta gastronómica típica, dulce y salada, del país que deseen representar. Puede tener varias alternativas de platos. Se reciben hasta el 6 de septiembre en la sede de la repartición sobre calle Córdoba 144 de Santa Rosa. ¡Gracias!